económico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Juan para la producción de productos inorgánicos, algo que es realmente muy bueno. Nosotros vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de esta cooperativa que es el señor César González. César, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. A ver, tratamos de tener contacto con el señor González, que es integrante de esta cooperativa, que ha recibido un apoyo económico importante, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y que está produciendo productos que evidentemente generan muy buena repercusión en la salud de la población. ¿César me está escuchando? A ver, César González. Bueno, estamos trabajando en la producción como para hablar con este integrante integrante de la cooperativa. César González, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Tengo por ahí... No escuché la primera parte de la presentación. Perdón. Bueno, pero digo, usted me está escuchando bien. Bueno... Ahora sí, ahora sí lo escucho bien. Bueno, le decía que ustedes, esta cooperativa de trabajo del Departamento San Martín, han recibido un apoyo importante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Juan para la producción de productos inorgánicos. Quiero que me cuente, César, ¿cómo se dio esta iniciativa? ¿Cómo están trabajando? ¿En qué momento se planteó esta posibilidad de ayuda económica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología? Le comento un poco cómo se formó el grupo. Nos juntábamos, éramos un grupo de productores individuales que nos juntábamos a intercambiar opiniones y problemas en común que teníamos. Entonces, llevábamos varios meses nada más que charlando y hablando de los temas hasta que uno hizo la propuesta de qué íbamos a hacer formal o informal, qué íbamos a hacer, o si podíamos trabajar juntos, hacer algo más, o sea, dar un paso más. Y ahí surgió la idea de la cooperativa. Armamos la cooperativa, empezamos con todo el papeleo, y en el proceso surgió el de presentar el proyecto en la C-City y se nos ocurrió darle valor agregado a lo que nosotros producíamos. Entonces, por eso surge la idea de armar una sala de industrialización para poder darle valor agregado a los productos de cada productor de la zona. Bueno, y cuénteme cuántos son los que trabajan, cuántos integrantes forman esta cooperativa y cómo se reparten el trabajo. O sea, vamos por partes. Somos 10 productores que representan cada uno en una familia, de 4 o 5 personas cada familia. Y bueno, cada productor trabaja en su lote, en su lugar productivo y se lleva, la producción se lleva a la sala, que está lista, falta instalarle. Sí. Y bueno, ahí se procesa y se da valor agregado. ¿Y qué es lo que producen? ¿Qué es lo que están produciendo en estos momentos? En este momento quizás es poca la producción porque decidimos en el receso invernal dedicarnos a preparar los suelos. Así que la producción es nada más que para cada familia. Bueno, y algunos venden, algunos excedentes. Pero estamos muy enfocados en mejorar los suelos, arrancar esta temporada que viene, de primavera a verano, en fecha y forma. Y a la vez estamos con todo el proceso de la fabricación de la maquinaria. Esas mesas que se ven ahí en fotos están fabricadas por nosotros mismos. Unos cachos, una lavadora de botellas y frascos. Todo es hecho por nosotros. Claro. O sea, están trabajando primero en la puesta a punto. De todo lo que van a necesitar para el año que viene, salir realmente de manera más intensa y de manera más profesional. ¿No es cierto? Esa es la idea. Esa es la idea. Y ya estamos casi entrando en agosto y tenemos que preparar la tierra para hacer nuestros propios plantines y asegurarnos que van a estar puestos, como le digo, en fecha y forma. Bien. ¿Y cuánto es el apoyo económico que reciben por parte de la SACITI? Es o fue un millón. Ya recibimos la primera etapa, que fue casi la mitad. Y con eso se hizo, bueno, se fabricaron estas máquinas para poder trabajar. Y en la segunda etapa viene otra parte de otra fabricación de máquinas y unos motocultores. No recuerdo bien con detalle los ítems del proyecto, pero era así. ¿En cuánto tiempo más o menos van a estar de manera óptima como para trabajar ya en la producción de productos? ¿Calculan un año, dos años? No, mucho menos, mucho menos. Es más, justamente hoy día estuvimos en una reunión en la cooperativa, en un lugar de trabajo, y estábamos proyectando para la semana que viene, queríamos hacer picles, hacer conservas en vinagre. Bien, 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 qué bien, qué bien. O sea que están realmente... ¿Me escuchas? Sí, lo escucho, lo escucho. Digo que están realmente... No, sí, sí, sí. Están realmente avanzados, digo, en cuanto a la idea de cuestiones que quieren hacer, de cosas que quieren hacer, ¿no? Sí, siempre. Siempre se está tratando de hacer algo, de avanzar. Y si no se está produciendo nada, fabricamos algunos biofertilizantes. Hoy estuvimos viendo un bocachi que se había hecho ahí, que con ese... Sí. A ver, lo perdimos a César. No sé si nos escucha ahora. Bueno, evidentemente las comunicaciones no están en su día. En la jornada de hoy, en todas las comunicaciones, hemos tenido problemas, pero evidentemente son las líneas telefónicas. Bueno, no sé, lo perdimos a César. Ya en un ratito vamos a tener contacto como para que nos continúe contando lo que es esta cooperativa de trabajo del departamento San Martín, ubicado en Boca de Tigre. A ver, César, me está escuchando, ¿verdad? Cuénteme dónde queda exactamente el lugar donde ustedes están trabajando. A ver, ¿César? No. Bueno, no importa. Me parece que ya hemos hablado ampliamente con César y nos ha contado todo lo que ellos están haciendo y de qué manera están tratando de implementar y de dejar todo de la mejor manera. Vamos a ver. Vamos a ver.